¡Échale ausensión! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la que me habita Y la Chona se mueve al ritmo que toquen Ella baila de todo, no hay cambio en su trote Y goza melodía Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la que me habita Y la Chona se mueve al ritmo que toquen Y ella baila de todo, no hay cambio en su trote Los Tiesis Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la que me habita Y la Chona se mueve al ritmo que toquen Y ella baila de todo, no hay cambio en su trote